¿Estás caliente? La importancia del metabolismo y cómo elevarlo. Hoy en día, todo mundo queremos quitar la grasita que se nos pega en el abdomen, en los glúteos. Pero, ¿cómo hacerlo? Aquí te voy a dar un tips. Tu metabolismo. El doctor Carl Wunderlich, de Harvard, pasó la historia analizando 25 mil casos de diferentes personas tomando la temperatura de las axilas de esas 25 mil personas. Algo no grato, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? El rango normal de una persona debería estar entre 36.2 y 37.5 grados centígrados. ¿Pero por qué esto? Cuanto el cuerpo mayor está en temperatura, más fácil es que todo funcione mejor porque el metabolismo está relacionado a la temperatura. Algunos ejemplos. La baja en temperatura corporal implica metabolismo lento y a veces hipotiroidismo. ¿Te suena eso? Las personas con temperatura menor a 36.2 o 36.5 han tenido mayor capacidad a la mortalidad. Pero, ¿qué más puede pasar con esto? Otro punto importante. El sistema inmune trabaja directamente a la temperatura. Por ejemplo, cuando hay algún problema en el cuerpo, tenemos fiebre. Es una respuesta normal para luchar contra patógenos. La digestión también está relacionada directamente a la temperatura. Muchas mujeres u hombres con hipotiroidismo y metabolismo lento tienen problema de estreñimiento. La obesidad puede estar inducida por una baja temperatura corporal o metabolismo lento. Y aquí un punto muy importante. Tu cuerpo utiliza el colesterol para sintetizar hormonas. La tiroides controla este proceso. Un metabolismo lento favorece a la programación de triglicéridos en el cuerpo y, por supuesto, a problemas, entre ellos sobrepeso. Otros problemas asociados a un metabolismo lento son problemas en la líbido, ansiedad, problemas de concentración, retención de líquidos. Entonces, vamos a la solución. Primero, tomar tu temperatura. Segundo, si tienes un problema mayor, ir a un médico endocrinólogo y checar tus tiroides. T3, TSH, T4, T4, T4 reversa, antígenos. Ahora, mi solución práctica es la siguiente. Yo lo que hago es tomar mi temperatura. Apenas me despierto en la mañana, durante 20 minutos. O sea, después de despertarme, los primeros 20 minutos, tomo mi temperatura de una semana y la comparo. Y además, comparo esa temperatura con la temperatura 20 minutos después de comer. Eso me va a indicar que debo estar entre el rango de 36.2 y 37.5. Yo me mantengo siempre cerca de los 37 con las manos calientes y los pies también. Y eso indica un cuerpo con un metabolismo fuerte. Recuerda, ponte en forma. Soy Diego Di Marco y esto es Ponte Fit Ahora.